En Medellín, continúa aumentando el número de niños reclutados por grupos delincuenciales. Según las últimas denuncias, en la capital antioqueña están instrumentalizando los niños desde los 10 años. La Corporación Justicia al Derecho denunció que en Medellín el número de niños, niñas y adolescentes a partir de los 10 años reclutados aumenta diariamente. Las comunas con más casos registrados son Belén, Altavista, 12 de Octubre y Villahermosa. Los están cogiendo de los niños desde los 10 años e incitándolos no solamente a estar reclutados o vinculados o utilizados, sino también utilizándolos al consumo de estos alucígenos, del tusi, de la marihuana, de otras situaciones que se presentan en el territorio. Además, que también están exportando niños y niñas y adolescentes y jóvenes a los municipios de Antioquia. Según la ONG, en algunas zonas los menores son obligados, en otras les ofrecen dávidas para adherirlos al actuar criminal. Hay salarios hasta de 50 mil pesos, hasta de un millón de pesos les ofrecen y otras dávidas, aparte que les dan un arma, aparte que les dan el sustento del consumo de droga. Con consecuencia, advierte la ONG, aumenta el desplazamiento forzado intraurbano y se intensifica la actividad de estos grupos criminales.